Después de todo el mundo sigue girando como si nada Fluyendo con su curso natural De cualquier modo en un segundo sabemos que todo cambia Es como un terremoto emocional Después del lodo volverán las aguas más purificadas Lo dijo un genio el sabio del lugar Si estamos locos es por decidir que no nos pase nada Nunca será por falta de moral No somos nadie Somos iguales No estamos solos Lo sé ¿Quién puede aparecer hasta el amanecer? Si junto mis palabras, si luego me las bailas ¿Quién puede enloquecer hasta el anochecer? Hablando con las hadas de una mente cansada ¿Quién puede comprender el mal o el bien? Lo que pierdes si ganas, lo que vendrá mañana Si puedo gritar, vendrá otro tren Son las cosas que pasan cuando sales de tu rincón Después de todo son los poderosos los que nos engañan Al hacerles creer que perderán Mi corazón no me podría imaginar tanto mi alma Estando en el centro del huracán Después de todo me dejaron solo con esas miradas De aquellos que querían mi final Desde tu entorno nunca me dejaron las cosas muy claras Y seguimos haciendo todo igual No somos nadie No somos iguales Tú y yo no estamos solos ¿Lo ves? ¿Quién puede aparecer hasta el amanecer? Si junto mis palabras, si luego me las bailas ¿Quién puede enloquecer hasta el anochecer? Hablando con las hadas de una mente cansada ¿Quién puede comprender el mal o el bien? Lo que pierdes si ganas, lo que vendrá mañana Si puedo gritar, vendrá otro tren Son las cosas que pasan cuando sales de tu rincón ¿V seperencia? Que no sale con su cuerpo Como si luego me las bailas ¿Quién puede enloquecer que no está el anochecer? Hablando con las hadas de una mente cansada ¿Quién puede comprender el mal o el bien? Lo que pierdes y ganas, lo que vendrá mañana Si puedo gritaré, vendrá otro tren Son las cosas que pasan cuando sales de tu rincón